Es la primera vez en la historia en la que se combina una pandemia con una guerra con alcance mundial. Es una de tantas imágenes, la familia corre a refugiarse, de las que más nos muestran la locura de la guerra y de lo que vive en estos momentos la población. El manto de la unción, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y todo esto será principio de dolores. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrir? La gente se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Niños asesinados, hogares desconsolados, guerras por todos lados, mi Cristo pronto vendrá, el bien es, mi iglesia se llevará. Días difíciles sobre esta tierra, niños asesinados, hogares desamparados, la maldad se ha multiplicado. El amor se ha enfriado, Cristo vendrá por nosotros, y todo esto terminará. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrir? La gente se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, amigo, 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 Jesús, dale hoy tu corazón, no rechaces con su amor, Él te ofrece salvación. Venga, amigo, 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 Jesús, dale hoy tu corazón, no rechaces con su amor, Él te ofrece salvación. Venga, amigo, 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 Jesús, dale hoy tu corazón, no rechaces con su amor, Él te ofrece salvación. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. Y el planeta está en vilo por la escalada bélica en las puertas de Europa, que puede tener alcance global y implicancias muy graves en el mundo.